He tenido tiempo de desdoblarme Y ver mi rostro en otras vidas Que atire la piedra al centro del estanque He enterrado cuentos y calendario Ya cambié el balón por gasolina Ha prendido el bosque al incenciar la orilla He escuchado el ritmo de los feriantes Poniendo precio a mi agonía Familias de erizos en sus manos frías Habrá que inventarse una salida Ya no hay timón en la deriva Has tenido pulso para engancharme Alistado en ejércitos suicidas Me adentré en el bosque Y no encontré al vigiar Habrá que inventarse una guarida No quiero timón en la deriva Cada cual que tome sus medidas Hay esperanza en la deriva A la deriva Habrá que inventarse una sanidad Que el destino no nos tome las medidas Hay esperanza en la deriva Habrá que inventarse una sanidad